Hola, yo soy Calle. Y yo soy Poche. Y hoy les tenemos un nuevo video y esta vez es un favoritos del mes. Hace mucho no hacíamos nada de maquillaje y se nos ocurrió hacer algo diferente y esta vez vamos a mostrar como los productos que nos han gustado mucho, mucho este mes y algunos que nos han gustado desde antes y les queríamos recomendarme. Apachurnate. Y en las esquinas van a estar nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestros Instagram, nuestros Twitters y nuestros Snapchat. Y recuerden que tenemos ahora cuerdas... ¿Cuerdas? Cuentas compartidas en Instagram, en Snapchat y en Twitter. Así que también van a estar en las esquinas en este mismo segundo. Este producto, empezamos con este producto que tengo acá. Unos polvos translúcidos. O sea, son para si ya tienen un poquito color, pero en realidad muy poco color. Yo personalmente molesto mucho con los polvos translúcidos porque hay unos que son... O sea, hay unos polvos que secan un montón y entonces vuelven el maquillaje horrible. O sea, se tiran todo lo que has hecho. Pero estos fueron un poco costosos, lo toqué admitir. Cuando los compré fue como... Tienen que valer la pena porque son muy caros. Pero me han encantado. O sea, no te resecan la piel, te dejan la piel súper suavecita. En verdad, se los recomiendo un montón. O sea... Y es el color 30 natural. Translúcidos 2. Se los recomiendo un montón. Pero la otra diferencia es que miren la cantidad que viene. O sea, son grandes, vienen mucho, mucho, mucho polvo. Súper recomendado. Me encantan los pulsados. Y esos los consiguió en La Riviera, que había una sección de Chanel. Exacto. Con esta también. Mi recomendado va a ser esta cremita de Nivea, que es una cremita hidratante. Yo en realidad amo, amo, amo una crema de Nitrogena, que es como nuestra favorita, pero acá no la conseguimos. Esa en verdad va a ser nuestra favorita de la vida y la voy a poner en la cara de calle. Tú te la echas y sientes como una frescura inmediata. Es espectacular. Y en verdad creo que es mi olor favorito. Huele durísimo, aparte. En verdad me encanta. Pero mientras tanto, como acá en Bogotá no podemos conseguir la otra, encontré esta. Y es una crema facial de día de Nivea. Es súper ligerita, entonces no sientes como la crema. O sea, no es como medio loción. Es como, no sé cómo explicarlo. Ay, perdón, se me olmió el pie, por eso me olmió el pie. Y huele muy rico y me encanta echármela antes del maquillaje o antes de dormir, así que es de día. Y creo que la conseguí en un farmacéutico. Entonces en una farmacia o en una droguería, a lo mejor la encuentren. Pero si encuentran la Neutrogena, avísennos, por favor. Lo que sigue les voy a mostrar este delineador, Marc Jacobs, que la última vez que fue a Estados Unidos, fui a Sephora y como soy Beauty Rush, aquí tengo la tarjetita y todo se joda, me dan unos productos, como unas cajitas de regalitos. Por puntos. Por cumplir años. Exacto. Este fue por cumplir años, creo. Me ha encantado. O sea, yo casi nunca uso delineador en lápiz, porque siempre me hago la wing. Y últimamente, que no me la estoy haciendo tanto, me gusta hacerme como ese sombreadito ahí chiquitico, en negro, y difuminarme lo, que es lo que tengo hoy. Y lo otro que me encanta es que no hay que tajarlo. O sea, ustedes me dan vueltita y sale. Bueno, esto en realidad es de Calle. Es un favorito de ambas. Desde antes que lo encontráramos, siempre lo habíamos visto en internet y siempre lo habíamos querido. Calle lo consiguió la última vez que fuimos a Estados Unidos. Y es increíble. Y este es el BIM y son iluminadores preciosos. Y si no, si están en un lugar donde no está Sephora, Anastasia, aunque Anastasia sí envía. Anastasia tiene envíos creo que a todo el mundo. En MAC hay unos iluminadores divinos. Este es edición limitada, pero es uno que uso demasiado. De verano. Y este se llama Oh Darling y este es el que es divino. Este sí lo consiguen, se llama Global Glow y es espectacular. De los mejores de MAC. Este es un poquito más bronceado. Como bronceadito. Y este es súper dorado. Cualquier cosa que ilumine es mi cosa favorita. Ya sé. Esos son mis recomendados. Bueno, el que sigue es uno que llevo probando dos días. O sea, hoy me la apliqué. Esta base. Igual sigo amando mi Stromboli de Narcy. Que la quería usar hace mucho porque se la veía en Niki Tutorials. Y es como una de sus bases favoritas de Niki Tutorials. Y la tengo que probar. Yo tenía esa misma, que es la HD, pero en líquido. Y Calle la consiguió en barra. Entonces viene como de esta forma. Así. Y uno se la hecha así y te la difumina. La tengo en el color 120 igual Y245. La hace más natural. Es más como una base de día. Y esta es como la favorita. Esta es la que siempre usa Calle y últimamente yo la estoy empezando a usar y me ha encantado. Tiene un tonito un poquito amarillo. Se ve a veces un poco aterrador apenas te la echas, pero se difumina súper bien. Da como un efecto bronceado. Se siente como súper ligerita. Hay gente que tiene tonalidad como rosada y hay gente que tiene tonalidad amarilla. Y si tienes amarilla, este color es increíble. El estrombolito. Bueno, mira, no sé si se puedan dar cuenta, pero esta da más así a rosada y esta más así amarilla. A veces las mezclas. ¿Qué? A veces las mezclas. Dígense. La de más. A veces las mezclas. La de más. Bueno. Ay, este me emociona mucho. El que sigue. Porque siempre lo había querido probar porque es que yo tengo... Un complejo. Tengo un complejo con mis labios porque en verdad son demasiado pequeños. ¿Vieron? No hay labios superiores. No hay. Siempre trato como... De hacer que sean un poco más grandes. No hay. Eso no. Siempre trato de que mis labios sean un poquito más... ¿No? Como más grandecitos. Esto que es el Lip Injection de Too Faced. Es como un brillo, pero lo que hace supuestamente es como que pica un poquito y empieza como a hincharlos un poquito, levemente. Hay gente que dice que es súper doloroso. Personalmente, no sentí nada. Miren cómo te doy la boca en este momento. ¿Lo ven? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si sirve al final. Bueno, mi próximo recomendado es un blush de MAC y se llama Peaches. Es muy lindo y deja como un tonito natural. Es el que siempre dice. Sigue esto, que es un corrector de color. Es de Urban Decay y se llama Naked Skin. Yo tengo unas ojeras, pero impresionantes. O sea, en verdad, pareciera por las mañanas que me levantara y alguien me hubiera metido dos puños en cada... Me empezó a arder. ¿Te empezó a arder? Sí. Los correctores de color. Hay unas tonalidades moradas, hay tonalidades verdes, hay roja. Y yo estaba buscando una precisamente roja, rosadosa, que me tapara las ojeras. Rompe, por decirlo así, el color. O sea, quiebra el color que tienes y le da un color más neutro para cuando te pongas la base encima. Si les gustaría ver, próximamente podríamos hacer un video dedicado a corrección de color y cómo usar todos los colores a ver para qué sirven en realidad. Como verde, azul, morado, amarillo. Mi otro recomendado es también uno que ya tengo hace un tiempo y es el Shade and Light de Kat Von D. ¿Es el recomendado de Lando? Sí. Ah, no, Samo Kat Von D porque ya no experimentan animales. Entonces es magnífico. Igual que Nars. Y Anastasia. En realidad, las marcas que más usamos en este tutorial. Este se los mostré y creo que por algún tutorial o algo así y es para hacer contato. Tiene como tres cafecitos y tres más caleritos. Lo que pasa es que siento que este es como muy hacia rosado después de una lucha. Pero este amarillo es increíble para iluminar. Este para mis pómulos. El resto que ven que ya también usé no es uso mucho para hacerme las sombras. Bueno, este labial que es el que tengo hoy, el mate, me ha encantado. Yo tengo un problema con los labiales que los mates porque siento que resecan mucho. Miren, es de Kat Von D. Y es como súper café social. Kylie Jenner sacó en su liquid un color súper café muy parecido a este. Entonces estoy feliz porque los de Kylie son súper difíciles de conseguir. Es muy chévere porque es humectante, igual es mate. El aplicador es súper suavecito y súper sutil. Queda súper mate, sino que ahorita acuérdense que tiene leche de inyección. Cuando tomas algo no deja como el coso marcado. O sea, tú te haces así y súper recomendable. Y otros liquid lipsticks también mate son estos de Anastasia. Debo admitir que sí son un poco secos. como lo que decía Kaji, de lo que no hace ese, este sí lo hace un poco. Pero igual me parece que tienen una variedad de colores increíble y lo increíble es que digamos lo pudimos pedir desde Bogotá. Sí, esto es un poco como guau. Que nos tocó pagar un poquito para poder recoger el paquete. Igual son muy lindos y son secos y todo. Pero me parece que es súper soportable. Tienen una gama de colores espectaculares. Y mi favorito es Ashton. Creo que es el que tengo ahorita. Bueno, esta es como de mis pestañinas favoritas en el mundo. En verdad es lo máximo. Y es esta que es Better Than Sex de Too Faced. Yo la estoy usando ahorita y es divina. Fácil de aplicar. No es de esas pestañinas que te la echas y es como... Y mi último recomendado es una opción mucho más económica de la pestañina. Pues no tan... No es como que se sea cara pero pues no la puedes conseguir un poco tala, pero es Better Than Sex. En cambio estas siempre están estas como en todas las roguerías. Son de Maybelline. Y son de Maybelline. Esta me ha gustado mucho. Había usado hace rato una de estas que era rosada y la odié. O sea, era súper grumosa y era horrible y esta la compré en una emergencia y me ha gustado mucho. Yo personalmente siento que casi todas las pestañinas de Maybelline que se consiguen en roguerías son buenas. La rosada no sé por qué no me gustó o no sé si esa estaba afectuosa. Esta negra me ha gustado muchísimo y la pueden encontrar y si no estoy mal cuesta máximo 20 mil pesos. Máximo. Máximo por decir así. Y el último producto de hoy, otra base, que es digamos tu base favorita. Tu base súper liviana pero esta noche digamos vas a salir y quieres alto cubrimiento o tienes una sesión de fotos y quieres mucho más cubrimiento. Le echas unas gotitas, mira, es como un goterito. Es click click. Le echas una gota o dos o tres. Según el cubrimiento. Según el cubrimiento. Eso es muy chévere o no necesariamente le echas una base. Puedes coger una crema y echarle cuatro gotas y te va a dar un cubrimiento completo. Su cerradura durante todo el día es lo máximo. O sea, es de mis favoritas. Lo consiguen en Sephora. Y el último, ahora sí, porque hemos dicho eso como nueve veces pero lo va a quitar en edición. Y son las Naked de Urban Decay. Ya tienen como cuatro ediciones y creo que entre nosotras dos las tenemos todas. Yo creo que esta es la primera. Esta es la primera que sacaron. Y la compré igual cuando ya habían salido las otras tres pero me parece hermosa. En verdad, valen la pena. Espectaculares. Tienen todos los colores que uno quiere tener. Están en todas las cuatro paletas. Estas vienen con una brocha que en verdad es increíble. Y vienen colores mates y vienen colores brillantitos. Durán mucho. Y ya. Se nos acaban los recomendados por ahora. Si quisieran ver como favoritos del mes de algo que no sea maquillaje, como de cualquier cosa. Como música, ropa, cubiertos, cosas de la casa. Son los viertos muy lindos. Colorcitos, libritos, librericas. Comenten abajo y se los prometemos que lo haré. Esperamos que les haya gustado mucho. Y si les gustó denle una manita arriba y compártanlo con todas sus amigas o amigos porque puede que tengan amigos que les encante maquillarse y los amo si se maquillan. Sí, son los máximos. ¿Por qué? Suscríbete si no te has suscrito. Voy a poner un botón aquí en el lugar blanco. Por si no, si han dado cuenta, esta semana van a ver tres videos. Y gracias por todas las ideas que nos han dado para el próximo video. Ya estamos eligiendo a ver cuáles vamos a hacer. De repente no es la otra semana. Desde este domingo ya los vamos a mencionar. ¿Qué es? Los amamos. Los amamos. Hasta el infinito y más allá. Me dio al libro en este video. ¡Gracias!